Mi nombre es Ariseo Arneicase Ranoque, vengo del Putumayo, centro del Amazonas. Esta música es para que los visitantes se sientan bienvenidos a la comunidad o a la maloca. Pohu niakkah, poohu niakkah, tonavka ja ka hujo poohu, niakkah he ja he ya, do vayna he ja he he wa. Pohu niakkah, poohu niakkah, tonavka ja niakkah, poohu. Tonavka ja hujo poohu niakkah, tonavka ja niakkah, poohu niakkah, tonavka ja niakkah, poohu. Tonavka ja hujo poohu niakkah, tonavka ja hujo poohu. Después de esto ya el cacique se va y abraza a los visitantes y da bienvenida, le da mani, le da tamal y caguana. Hola, bienvenidos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!